y bienvenidos a un nuevo vídeo soy adrián y en este vídeo estamos en el episodio número 11 de mycraft y avanzado fuera de cámaras bueno si no es fuera de cámara sino que había grabado antes especial agosto pero se borró no se podía subir creo que era por la duración que duraba casi una hora perdón por perderme su vídeo sino que quiero subir contenido variado más tarde subir el word box y bueno estamos como lo dije todo las papas para conseguir oro quiero tradear con los piglins uno de los capítulos anteriores no habíamos encontrado no encontramos oro no no sí a ver acá estamos tengo madera o algún pico madera no pero picos y está más maderita ocho troncos nueve vamos por una zona especial para llegar a la gran zona donde había un terreno lleno de oro no 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 el tiempo no dormimos a ver va hay que dormir y vamos algo de oro no sé a ver Acabo de quitar una ceñida de calabaza. No puedo hacer nada, pierdo semillas menos, ahí está, a ver, debo de plantarlo acá a las ceñidas, ahí está, ahora sí vamos a seguir, que debemos de apoyarnos y rápido, ahí está, bueno, no se puede sacar el tronco de madera que se choreó el estante, no, el estante para armaduras que debería ser, ahora sí volvemos a nivel, que debo de conseguir ahora para traviar, y si es posible con su Ancien Debris, que me pueden dar los Piglins, no, no en los tradeos sabrosones que me pueden dar, en los mejores tradeos de los Piglins, está la Inframundita, que es la Netherite, solo que sin procesar, también puede ser perlas de Enderman, y otras, hay alguna que otra cosa más, si escuchan bullies por donde me encuentro, o por los Ghast, que me destruyen todo, oro, no quiero desear el oro, no hay un Ghast alocado, ya se hemos, una pepitas de oro, bueno, no habes con mi mesa, Tengo seis lingotitos Dos pepitas más Y conseguí el séptimo lingote Yo voy a correr Una pausa Bueno, continuamos Estoy avanzando En esta cierta zona Donde Encontré Una isla Que son mis turins Aquí por qué Trabajar Necesito más de esa piedra Necesito más netherrack Así que Ah, hay una curiosidad Quizás sales en java Que si te agachas Y te agachas en el agua Y te quemas Pues estás en el agua Si te agachas Bueno Me he picado un poco Ahí está Catorce Creo que ya me puede Tranquilamente Voy a hacer un pequeño corte Llegué a esta zona Uy, casi Casi voy por el lado Un casco de oro Tengo mi unito suel Ahí están los pines No, acá ya se pueden morir Los pobres pilins Así que A ver, denme algo valioso Pilins Que necesito cosas buenas Sería una llorosa ¿Hilo? ¿Para qué quiero hilo? ¿Para qué quiero hilo? A ver qué me han dado Todos le tienen miedo a los que gastan ¿No? A ver qué yo sí Lo que me han dado fue pura basura excepto el cuero Y la obsidiana Llorosa Ah, no Pensé que era nedeíta y eran ladrillos Y un fremundito Blackstone No, piedra negra Y esto Lo que de magma Pólvora y cuerda Debe preparar la camisona Para una batalla ¿Por qué se traba? ¿Por qué quiero dispararle a una de esas? ¿Está cubierto? Sí Ahí está Acababa de morir hace poco Pero sí Y ahora me he perdido A falta de esto ¿Cómo puede ser? ¿Por qué me han dado al balón? ¿Por qué me han dado al balón? Yo antes me quedé acik syn childo